Soy Daniel Cuesta, el enólogo del Seyema Signeus, situado en Grata Jobs. La historia de la bodega empezó en el año 2004, año de construcción de la bodega, con 7 hectáreas y media. A día de hoy contamos con 15 hectáreas, repartidas entre los pueblos de Grata Jobs, Torroya del Priorat y Poboleda. Desde el principio la filosofía era trabajar en ecológico, esto va a tener un interés a nivel de la gestión de las cubiertas vegetales. En las 15 hectáreas que tenemos podemos encontrar variedades nacionales como la garnacha blanca, la garnacha tinta o la cariñena, o variedades internacionales como puede ser el cavernet, el merlot y el sira. Tenemos una gama de cinco vinos y jugando con estas variedades vamos a elaborar vinos con cinco perfiles distintos. Para nosotros el proyecto de nombres de la tierra es un proyecto que encontramos muy interesante, principalmente porque al igual que en otras denominaciones de origen en el que se le da una importancia a las distintas parcelas y a los distintos territorios, el hecho de que la denominación de origen cualificada Priorat haya decidido dar este paso, pues para nosotros también creemos que esto nos va a permitir dar la posibilidad de enseñar qué es lo que podemos obtener en función de las distintas regiones, en función de las distintas parcelas. Nosotros tenemos parcelas que incluso en el mismo anfiteatro, sabiendo que el suelo es exactamente el mismo, en función de la orientación vamos a tener una semana de diferencia de madurez para la misma variedad y la misma parcela, lo cual cobra todo el sentido la posibilidad de trabajar en esta jerarquía de diferentes tierras. Nosotros a día de hoy tenemos dos videvilas, el que vamos a probar hoy es el videvila de Gradajobs, nuestro vino se llama La Capelleta, elaborado al 100% con garnacha blanca y está obtenido de esta parcela que tenemos detrás, al costado de la bodega, pero en el futuro sí que nos gustaría, aprovechando el proyecto Nombres de la Tierra, dar a conocer una parcela que hemos adquirido recientemente de 0,89 hectáreas en el pueblo de Poboleda, plantada en 1910 y de Cariñena, lo cual pensamos que es un tesoro a nivel de historia y a nivel de tradición de la región y que nos gustaría darle más protagonismo y quizás incluso conseguir que fuera identificada como una parcela en especial. El vino que presentamos hoy es La Capelleta, en nuestro videvila de Gradajobs, es elaborado 100% con garnacha blanca, en este caso la añade el 2019. El objetivo de este vino, vamos a buscar un reflejo de toda la parte golosa de las notas aromáticas muy florales que podemos encontrar en la garnacha, con un toque un poco especiado proveniente justamente de la vinificación y crianza en barrica y al final pues las sensaciones que queremos transmitir en boca es un poco la frescura y la mineralidad que podemos encontrar en un terroir como el de Gradajobs. Gracias. 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 Gracias.